Dani, hablando en inglés, ¿esto te trae algún recuerdo? Where's the monkey? Where's the monkey? El Slender Monkey El Slender Monkey ¿Como a ti no te pasaron el Slender Monkey en el colegio, Danke? ¿Quien van a pasar en el colegio a mi, loco? ¿Con cuál me vas a dar en el diccionario? Es que en inglés antes nos mostraron unos videos todos rancios de las preposiciones del lugar y todo eso Y uno de los videos era un mono que aparecía acá, aparecía allá Y entonces que en el curso lo terminamos bautizando Slender Monkey Cabros Cachen, miren aca, miren aca, a la parte de arriba Me equivoqué Tanque, tanque, mira aca arriba A ver Me voy a matar Psyche No, ¿qué hizo? Me voy a estar tú el bebé Vuela, po, ahora Ya vos ¿Qué culo hizo? De hijo Caramba Jijajaja Pero aquí me hubo a burla Caramba No lo jugo No, hombre Jijajaja ¿Qué pasó ahí? Ya, po Si fue el mago héroe, ¿por qué?, ¿no se quita la máscara? ¿Eso qué tiene que ver? Con esto Además, es tuyo que te pasa estupido ya se están peleando los niños que esto me dijo vuelvo aquí daddy persigue está en el techo vamos 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 mentira motocicla 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 no 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 me regalo hay uno aquí en la mano puta la wea daniel hoy sigue wea hay uno lobo le pegue 290 se cayo 2 veces 90 que le pegaste con la B lo veo hay gente ahí vamos a rushear 81 30 50 listo uno menos no veo a nadie le van a matar ahí está uuuh de pala hay que haces te saco wea bien disparado bien disparado concha concha hasta acá si ahí está uuuh no lo veo claro que están en su rucheo con martillo dani tu y yo anda 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 tu anda tu ok cuidado están ahí lol ya venga 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 no me quitaron no me quitaron 9 vidas dale tira 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 tíralo hombre ya ya armado quedan 2 loco ahi arrochar el hielo ahi ahi pasi lito tutorial ahi 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 ahi